La señora Montemona, acá adelante. ¡Ey, ey, ey! ¡Va tu voz! ¡Va tu voz y pa' acá! ¡No, ahí está! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Señores, andan por favor! ¡Poste, me tiran de aquí! ¡No quiero dar ninguna! ¡Poste, me tiran de allá! ¡Poste, ¿no? ¡No, señor! ¡Ajáte, déjame, por favor! ¡Vamos, porque no me ando en el reto de siempre! ¡Ajáte, déjame, por favor! ¡Amigo! ¡Ajáte, déjame, por favor! ¡Ajáte, déjame, por favor! ¡Ajáte, déjame, por favor!